Estamos yendo a ver a la luna, al planetario que es una emoción Son las 11.05 No sabemos si a las 11.10 se va a poner roja O a las 11.45 se va a poner roja Así que estamos medio contra el reloj Vamos pasando todos los autos, es re gracioso Y nos dijeron que el planetario está lleno de gente Así que vamos a ver que onda Pero la luna, por lo que estés viendo Nora, no sé dónde está No sé dónde está Pero la luna ya desapareció, o sea, le quedaba un centímetro, literal Al parecer en la radio solo están pasando temas románticos No sé si es por lo de la luna o es el horario Pero, sí Solo baladas Ahora, les firmo cuando lleguemos al planetario Así les muestro Va a ser un mundo de gente, yo ya me lo veo venir Pero bueno Tío, miren lo que es todo esto, la gente ahí arriba Acá no vamos a encontrar una estacionada nunca Pero miren Qué locura Nunca vi gente ahí arriba igual, eh Primera vez ¿Saben qué es lo que me presiona? No sé si tanto el eclipse, sino la cantidad de gente que hay Yo no puedo creer, mirá eso La locura Ahí está Te juro, nunca en mi vida vi algo así Este es el planetario Eso que está lleno de gente alrededor No puedo creer que esto lo provoque un eclipse No puedo creer ¿Qué pasó? No entiendo ¿Y están propagando de esto o algo? Bueno, ya estamos ubicados en el medio del planetario Ahí está el planetario, mucha gente lo podemos llegar hasta ahí Y después de toda la luna que apenas se ve, está un poco rojiza ¿Hola? ¿Hay que esperar? Está roja, está roja No era, no era a ver si Conmigo, conmigo Yo me voy a preguntar, ¿qué es lo que hay? No puedo creer la cantidad de gente que hay No sé dónde salió toda esta gente Es una locura Está roja Y ahora está En el momento Ahí está la pantalla Vale, la pantalla Mirá, es una fiesta el planetario Agradece el resultado Y ahí está la luna No se ve nada Nos vinimos a sentar después de estar tantos tiempos parados La luna sigue ahí, roja No se ve nada Pero está re lindo Y obviamente están todos festejando el día de la primavera Para mí, nadie está festejando el eclipse Es la excusa para festejar el día de la primavera Que no podemos festejar Porque está la noche increíble Además es que los argentinos Cualquier excusa para salir y festejar Es una buena excusa Así que está buenísimo Igual la cantidad de gente que hay en mi vida Pensé que iba a haber tanta gente hoy Pensé que íbamos a ser unos dos locos Nosotros dos y los telescopios Que ni siquiera vimos los telescopios Hay gente con los telescopios de ellos Pero no vimos los telescopios del planetario Y ya está terminando igual el eclipse Pero vamos a esperar que la gente se vaya un poco Y después nos vamos nosotros Porque si no no vamos a salir más de acá Y ya se terminó el eclipse Ahí está saliendo la luna Normal Así que me voy a dormir Eso fue todo por hoy Mucha joda en el planetario Una fiesta, te lo juro Así que bueno, nada, eso Chao, chao Una muy cercana que viaja Y me dijo Sí, te traigo la cámara Y te traigo lo que quieras Y yo tipo Sí, emoción Así que en noviembre Vamos a tener Una cámara de la puta madre Así que vamos a tener videos de calidad de la puta madre Disculpen por mi vocabulario